Es un loop, entonces tendrán que ponerlo inmediatamente. Ok, bueno, creo que va a ser razón. Gracias. 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 Bueno, los trabajos que les explicaré, más adelante, forma parte del desarrollo de la obra que he venido realizando desde hace 15 años. El trabajo consiste en el seguimiento del cuerpo después de la vida. El trabajo consiste en el seguimiento del cuerpo después de la vida. Y la apropiación de elementos humanos inertes para la comprensión de la muerte en su dimensión social. And the understanding of human elements that are not alive for their social understanding. Investigando la transformación física y social del cuerpo a lo que le denomino la vida del cadáver. I research the transformation, the physical and psychological transformation of the body, in which I name the life of the dead body. Desde mis inicios como artista he estado en contacto directamente con el cuerpo. Lo he mostrado en un principio de manera bizarra y barroca, que con el devenir de los años se ha simplificado al grado de exhibir solo la periferia. He utilizado la fotografía, el video, el audio, la escultura y el performance, la instalación para hablar de personas asesinadas. I have used photography, video, audio, performance, to show people that have been killed and assassinated. De cuerpos sin voz. Bodies without voices. De los olvidados en impunidad. Forgotten by impunity. De la ausencia y del miedo. Of absence and fear. Sobre todo del dolor de las familias. And especially on the pain of the family. Eso me inclinó a estudiar al salir de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un diplomado en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. Si antes las imágenes eran crudas. Mostrando fotografías de cadáveres. Ahora trato de no exhibir el horror físico. Sino el silencio. He limpiado la obra tratando de hablar con los mínimos elementos. Mientras trabajo en la morgue continuamente hablo con los familiares de las personas asesinadas. Cuando van a identificar a sus deudos. Habitualmente nos sentamos fuera de las instalaciones. De la morgue. Oh, sorry. Usually, we sit out of the installations of the morgue. Habitualmente nos sentamos fuera de las instalaciones. En las bancas que están junto a la réplica de la imagen de una diosa. De los antiguos mexicanos llamada Cuatlicue. Usually, we sit down in the benches of the morgue. Under the image of an ancient goddess. Mexican goddess named Cuatlicue. Se las voy a describir a continuación. La Cuatlicue se le llama diosa de la falda de serpientes. I'm going to explain to you who is Cuatlicue. She is the ancient goddess known as the goddess with a skirt of snakes. Y es una diosa que está afuera de las instalaciones del servicio médico forense. She is the goddess that is placed outside of the facilities of the medical forensic service. Y ahí, junto a esa diosa, escucho las voces temblorosas de las madres reclamando el cuerpo de los hijos. Next to this goddess, I can listen to the trembling voices of the mothers who had just lost their children or families. Es ahí donde hablamos sobre la impunidad y es donde les muestro mi trabajo y podemos trabajar en conjunto. It's at this point when we can talk about impunity and this is what I study in my works in this group, these feelings. Trabajando para este trabajo, no? This is what I work with, this is my work. Esta obra la hice con fotografías de personas asesinadas por el narcotráfico. This picture was taken is about people that were killed in narcotráfico. Y lo que hacía era, la acción consistía en darles a adictos las tarjetas. I would give addicts these cards. Se las daba boca abajo. Face down. Y cuando volteaban se daban cuenta que estaban picando con un cadáver. En la relación de que todos, tanto el consumidor es parte del círculo, no? This shows that the consumer is also part of this circle. A no sentirte responsable de la muerte solamente porque la consumes, pero eres parte de la cadena. Esta es una serie de autorretratos que me tomé en la morgue. These are a series of self-portraits I took at the morgue. Especialmente con esta niña que vi todo el proceso de descomposición que tuvo. I saw the whole process of this, of this composition of the body of this girl. Cómo fue, fue, llegó, fue asesinada, era una niña de la calle que fue asesinada. She was a girl of the streets that was killed. Y cómo llegó a la escuela de medicina y su cuerpo sirvió para, para ser estudiado hasta que llegó al crematorio. Her body arrived to the school of medicine and it served as for research until it was burned, incinerated. Y trabajando en la morgue y hablando con las familias. While I was working at the morgue and I spoke to all the families. Conocí a una mujer que me donó su cuerpo, que me donó su cuerpo para esta pieza. El cuerpo de su bebé. I met a woman that gave me the body of her child so I could work on this piece. Ella no tenía dinero para su entierro y tenía dos opciones. O donarlo a la ciencia, a la medicina, o donarlo al arte. Y decidió donarlo al arte. Y lo que hice fue meterlo dentro de un bloque de cemento en forma de entierro. I put the body in a cinder block and I created this tomb for the body. Sin dejar ninguna forma visual de lo que contenía. Without leaving any shape that showed what the block was containing. Y dejarlo en el piso, depositarlo en el piso sin ninguna luz en especial, simplemente puesto ahí. I just left it on the ground with no special light, lightning or anything. I just left it on the ground. Después, en un intercambio en Colombia, lo que hice fue levantar el piso de la calle, 36 metros, y convocar por medio de carteles. Por medio de carteles, en espacios públicos, convocar para que la gente dejara objetos que pertenecieron a personas que fueron víctimas de la violencia. Y se iba cubriendo con cemento, cada hora se iba cubriendo el metro. Each hour, a meter was covered by cement. Quedó cubierto el piso sin dejar ninguna información tampoco de su contenido. The whole ground was covered, leaving no information or nothing of its contents. Volvió a ser utilizado como paso. Y solamente la gente que participó sabía que ahí ya estaba. Then, the ground remained the same place to walk through, and only the people that had participated in this project knew what was under the cement. Habían momentos que no había nada en el piso. Que estaba vacío y que se cubrió con cemento, vacío también. There were moments where, between cement and cement, there was nothing, so we just covered it with cement as well. Y era muy importante porque también el miedo y el vacío se tenía que guardar, no? Emptiness and fear had to be stored as well, that's why it was important. Esta es una lengua que perteneció a una persona que asesinaron a un adolescente que fue asesinado. This is a tongue that belonged to an adolescent that was murdered. La misma relación con la madre, este hijo iba a ir a la fosa común. He was going to go, this body was going to be given to the mortage. Yo le enseñé mi dossier y le dije que la lengua de su hijo podía hablar por todos los adolescentes asesinados en el norte de la Ciudad de México. I showed to his mom my works and I told his mom that the tongue of her son could speak for a lot of adolescents that had been killed in Mexico. Y accedió a que se exhibiera. And she gave it to me and she let me exhibit it. Esta, pues es, empecé en el 2000 a trabajar con el agua de la ciudad, con el agua con la que limpian los cuerpos, que fue los primeros dos videos que les enseñé. Con el agua con la que se limpia el cuerpo, que se va hacia los canales del agua, por el drenaje. Que se va por los drenajes, que se va por todos los drenajes de la ciudad mezclándose con otras aguas. These waters go into the main channels, water channels of the city. Llegando al gran canal. And they, all of the waters of the city merge together and end up flowing into the great canal. El gran canal en la Ciudad de México está abierto. It is an open canal, in Mexico City the canal is open. Y esa, y esa agua se empieza a evaporar. This water becomes, it starts evaporating. Y al evaporarse, se convierte de nuevo en lluvia. And when it evaporates after, it becomes rain. Esa lluvia que nos cae a los vivos. This rain that falls into all of the people that are alive. Entonces se vuelve un ciclo de agua, de agua residual de la morgue. Cómo nos vuelve otra vez a tocar. This is a cycle of the remaining of the waters from the morgue. They come to us again in rain, and they touch us. Y lo que hice fue detener ese fluido del agua y traerlo hacia unas máquinas para hacer vapor. I tried to stop this fluid of water, this flow of water, and put it in machines to create vapor. Aquí la presenté en la PS1, en la PS1. I presented this piece in PS1. Y que consiste en vaporizar un cuerpo completo, un cuarto completo con esta agua. I vaporized the whole room with this water. La gente, el público entra al espacio y estás en contacto. Public enters the space and is in contact with this water. Esta la es en Berlín que consiste también en una grasa que queda en las charolas donde están los cuerpos. Esa grasa que queda la fui recuperando y con eso pinté la pared. I painted this wall with the remaining grease that stayed in the trays in which the bodies are placed. And I painted the whole wall with this grease. Como todos los trabajos, aquí cada brochazo estaba hablando de una persona que fue asesinada. Each stroke was the stroke of a person that had been killed. Esta es de la acumulación de cuerpo, la huella que deja el cuerpo sobre las telas donde están envueltos los cadáveres. This work shows the shapes of the bodies when they're wrapped in these cloths. Sí, para mí las morgues son una temperatura, es un termómetro de la sociedad. A morgue, for me, is the thermometer of a society. Lo que sucede dentro de las morgues es lo que está sucediendo afuera. What happens inside the morgue is what happens outside. The way people die, show me what is happening in the city. La morgue de Brasil estaba llena de niños. The morgue in Brazil was full of children. La morgue de la Ciudad de México, hay muchos cadáveres que no son identificados. In the morgue at Mexico City, there are many bodies that have not been identified. Por la falta de recursos para cubrir los gastos funerarios. Because there's not enough resources to cover the funeral. En la morgue de Culiacán, Sinaloa, que es una ciudad de narcotráfico. At the morgue at Culiacán, Sinaloa, a city of narcotrafic. Las morgues están llenas de ajustes de cuentas, de asesinatos. Mords are full of assassins and murderers between gangs. There's some papers that were emerged in that water. Each bubble is a body. I don't have enough time. My work has been centered in studying and continue studying the body after the life. and try to integrate this life after death within the context and society. I don't have enough time. I would like to show you more pieces, but I don't have more time. This is about the women assassinated in Ciudad Juarez. I picked up ground from the space where all the bodies were found and I made bricks. Para hacer una gran pared. And I built a big wall. Esta pieza me hubiera gustado mucho presentarla dentro de esta exposición. I would have loved to have presented this piece in this exhibition. I think it's about the idea of how this wall created with the sand remaining of all these women that were assassinated. It creates a strong force. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Gracias.